Lo que me mata de esta soledad Enloquecido estoy sufriendo Es el veneno que llevo adentro Me desespera tu libertad Es para mí la peor crueldad Lo que me mata de esta soledad Lo que me mata de esta soledad Es el veneno que llevo adentro Y si me cruzo con vos En la locura de algún sueño Me darás fuerzas para seguir tan triste Cuando estoy despierto Lo que imaginé Vivir así la noche larga cae Sobre mi alma de ese lado Mi corazón no puedo mentirle más Nunca más Lo que me mata de esta soledad Lo que me mata de esta soledad Es el veneno que llevo adentro Lo que me mata de esta soledad Nunca imaginé vivir así La noche larga cae Sobre mi alma de esta soledad Sobre mi alma de ese lado Mi corazón no puedo mentirle más Nunca más Sobre mi alma de ese lado Lo que me mata de esta soledad Es el veneno que llevo adentro Es esperarte y que no vuelva Lo que me mata de esta soledad Es esperarte y que no vuelva No, no, no No, no Gracias